Nos adentramos en la época navideña, un periodo muy importante para el comercio. Por ello, desde la Cámara de Comercio de Ceuta, tienen ya planeadas diferentes actividades para dinamizar la actividad comercial ceuti. Desde tecnológicas para que los niños puedan jugar en la calle con consolas, con play, conozcan los nuevos videojuegos, conozcan las actividades y dónde se pueden comprar en Ceuta, desde reyes, actividades infantiles, tenemos pensado una serie de actividades para que sobre todo la gente salga a la calle y compre en Ceuta, que es lo importante. En estas fechas ha señalado como especialmente importante para el comercio que la frontera funcione con fluidez para facilitar la entrada a Ceuta de ciudadanos del país vecino que vienen a la ciudad a realizar sus compras. Es decir, que haya fluidez para que los turistas marroquíes puedan visitarnos, que todos sabemos que los turistas, bueno, las personas que vienen a comprar de Marruecos les encanta venir en Navidad por el tema de las luces, alumbrado navideño y también porque sabe que hay ofertas, porque los comercios están en escaparates y todos ellos no entran y les suelen gustar mucho. Entonces es importante que la frontera esté fluida, que no nos preocupa, para que puedan venir y seguir comprando. De hecho, desde la Cámara han apuntado que la falta de fluidez en la frontera repercutiría directamente en la actividad comercial de la campaña de Navidad, como ya sucedió en verano. La campaña de Navidad puede no ser tan buena como normalmente es, igual que se ha notado en verano. Se notó la campaña de rebaja, sobre todo, más baja de lo habitual, como consecuencia de eso, de que tiene una afluencia de turistas marroquíes.